Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y en este viaje por la comarca del Bajo Aragón de Teruel nos pondremos a la moda, practicaremos artes marciales y conoceremos a un profesor muy simpático. Estamos en Alcoriza y aquí nos espera Salvador Berlenga, buen amigo y muchas cosas más. Salva forma parte de la Asociación Cultural Amigos del Museo de la Escuela y de su mano vamos a conocer un proyecto hermoso y accesible. Y sin darnos cuenta llegamos a la antigua iglesia de San Sebastián, hoy espacio museístico. Cogemos el ascensor y subimos a la primera planta porque vamos a descubrir un espacio que nos va a llevar a la niñez, el Museo de la Escuela Rural de Teruel. Y todos hemos sido niños y todos hemos traído a la escuela. Un museo que intenta recrear la sensación escolar de cualquier visitante que viene, sobre todo del medio rural. Una universidad muy cortito, de siete minutos, que nos lleva desde el pupitre bi-personal a la escuela digital. Pues esto de la escuela rural no sé muy bien qué es. La profe no nos ha dado ninguna explicación. Vamos, que Aragón en la actualidad, que tal una es para las ciudades, es prácticamente rural. El documental, realizado por los niños, es fantástico. Pero este es un museo interactivo. Así que volvemos a la niñez y nos vamos a la escuela. Bueno, ¿qué tal si te ponemos una bata? Vamos a ponernos la bata, obviamente. Esto es increíble. Por un euro podemos llevarnos una foto enmarcada, como se hacía en los 60. ¿Vamos a la escuela? ¿Vamos a la escuela? ¿Vamos al colega? Pues si hay alguno, que nos asustó. Igual hay alguien. Oye, si no hay nadie, le quitamos el bocadillo a algún compagno, ¿eh? Pues fácil. El león de costura. Que esto lo hacía las niñas, ¿no? Me hacía unas niñas mi padre, con horquillas de acero. Dios, qué mala puntería, Diego. Piel buena, pero buena, buena. Todo lo que vamos a ver son aportaciones de 100 pueblos que han traído objetos. Objetos que a su vez han restado 3.000 niños entre 10 y 14 años. A, S, D, F, G. Estos son los tinteros, porque hace muchos años se escribía con plumilla. Cuando yo estuve en la escuela, en los años 60, esto ya no existía. Estaban solamente los agujeros, porque ya utilizábamos el bolígrafo Bic, 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 y un lapicero, y goma, goma para guardar el borde. No, 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 no. No, no, no. Val, dos. Pero, ¿ves? Los problemas servían para solucionar cosas de la vida. Es verdad. Estufa. Estufa. Sí, por supuesto. Habitualmente, etcétera, el maestro. Es todo tan real, que vuelvo a vivir de nuevo esa niñez, y las emociones afloran. Están ustedes en una pequeña escuela construida en 1932, durante la Segunda República. Soy el paraguado, pasados los años. Ahora nos encontramos en... Es la narración de Salvador Berlanga, quien finaliza la recreación de este museo rural en la Escuela de Teruín, con un audiovisual que todavía nos traerá más recuerdos. 1950, y estos son los símbolos que representan las ideas dominantes. Salva es increíble la emoción que me invade en estos momentos, recordando la niñez, la infancia, la escuela, cómo era entonces. De verdad que es increíble este museo. Es un museo, sobre todo, emocional. Que tú recuperes tu memoria de infancia, pero también que reconozcamos el valor inmenso de muchos maestros y maestras, que nos educan de pequeñitos y los valoramos cuando han pasado 40 años. El valor de la escuela. Porque una escuela es todo. Cuando se cierra la escuela en un pueblo, se cierra el pueblo. Por eso, hagámoslo todo para que educarse a un acto de amor. Se me olvidaba. Los visitantes podemos donar objetos. Todavía con esas hermosas palabras en la mente, me doy cuenta que me he olvidado de la silla de ruedas gracias a la accesibilidad. Y así termina nuestra visita al Museo de la Escuela Rural en Alcolisa. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miren Onay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Podéis seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Me llamo Cristobalito Ravmoño. Soy un niño más agudo. Qué guapa te veo, salva. Anda, que yo aquí. Robertito. ¡Qué rico! Me ha vuelto a romper las gafas. Oiga, comprenderá usted que esto es una falta de respeto.